El módulo mapa de camas es un módulo básico de búsqueda de pacientes. Lo primero que debemos hacer para buscar un paciente a través del mapa de camas es seleccionar la unidad de enfermería. Aparece un combo donde se encuentran todas las unidades de hospitalización en enfermería. Elegimos en este caso la primera impar. Nos sale el mapa de camas de la unidad con en este caso solamente un paciente ingresado.